La mayoría de las ganancias de las empresas se usa en recompra de acciones y no pagar mejores salario secretario del tesoro. Steven Nuchin, David M.C.N.W.E. Getty y Machís Foto, Getty y Machís Compartir la administración de Donald Trump estudia un nuevo recorte fiscal, valorado en 100.000 millones de dólares, que no necesite aprobación del Congreso, y que va a beneficiar a quienes reportan ganancias de capital por ventas de acciones o propiedades, es decir los más ricos. De acuerdo con The New York Times el Departamento de Tesoro considera cambiar la definición de costo para calcular las plusvalías del capital, la revalorización, permitiendo que se ajuste a la inflación o subida de precios, el valor inicial de un activo cuando éste se vende. Si los activos se actualizan, la plusvalía que ha de reportarse es menor que el costo inicial del activo. Por ejemplo, si se compró una casa, o acciones, por 250 dólares en 1985 y vende la propiedad por 950 dólares en 2018, la plusvalía sería de 700,000 y sobre eso se pagan unos impuestos alrededor del 20%. Pero ajustado a la inflación esos 250 dólares iniciales serían un poco más de 585 dólares por lo que sólo habría que pagar ese 20% sobre 115 dólares lo que supone muchos ahorros para quienes pueden invertir en propiedades o acciones. Apolín, yet consistent with the White House's support for tax cuts for the rich above everyone else. Officials want to ignore the legislative process and the bill of the people. El efecto de estímulo a la economía. No es claro porque este 1% no gasta más por tener más dinero del que tiene. Las críticas desde el Partido Demócrata y think tank de corte progresista no dejaron de llegar desde que el rotativo neoyorquino publicó esta intención de la Casa Blanca. Los salarios de las clases medias y bajas apenas han percibido los recortes fiscales aprobados en diciembre y un informe de National Employment Law Project, NLP y The Roosevelt Institute, revela que desde 2015 a 2017 las empresas han usado casi el 60% de sus ganancias netas en recomprar sus acciones. Según este estudio, McDonald's podría haber pagado a sus 1,9 millones de trabajadores casi 4 dólares más al año si hubiera dedicado el dinero de las recompras a compensar a sus trabajadores. En el caso de Starbucks los empleados podrían haber recibido 7 dólares más anuales y en el caso de Luz, CVSE y Home Depot con el dinero que actualmente dedican a sus acciones podrían haber dado subidas salariales de 18 dólares al año. Esto, cuestiona la idea de que las corporaciones no pueden permitirse pagar más a sus empleados, aclaran las autoras de este estudio. Nueva encuesta pone a Trump de rodillas 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 estuvieron a punto de perder 75 millones de dólares que ganaron en 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 gana un premio mayor de lotería con los números de 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 El beso en la boca de dos hermanos que generó un debate en internet 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Meme de la foto de Melania en En el jardín 2 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Capturan red de narcos con una sofisticada casa de juego en 3 de agosto de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Una mujer de Carolina del Norte gana la lotería 2 veces En un día 2 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Filman a un hombre, toreando, a un bisonte en el 3 de agosto de 2018 12 de agosto de 2019 15 de agosto de 2017